Que rico estuvo no wey Yo si dije que rico No entiendo nada de lo que esta sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta Uy que mujer sota tan hermosa Osea en serio Toma la puto Si baboso toma una muestra de tu propia caca Si eh Que? Estos chavos También pende Dime que no es lo que estoy pensando No es lo que estas pensando De acuerdo de acuerdo No me cuentes tu vida Que? Que quieres decir Con eso Ya lo sabras Hoy va a venir la batalla final ya Ahi ya va a llegar ya Señor no se adelante Sega que puta que que cabron No tengo todo el día reina del drama Termina ya Termina ya Wow 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 Que? Esta bien Esto da un poco de miedo eh chico Híjole la que se va armar Se va armar el chisme Se va armar el merequetengue Ah bien entendimos ya 1750 zeni no caes des Oh? Nanca osats ga hen jana eh Conna e gara da ta que? Detalles señor Usted no se fije en los detalles Ya a mae cara Cukate ta yetsu wa? Core desu yo Mitzu gosigin kouken Aizra ginkou ni made teo Hirogete ta no ka? En serio En serio esta pasando esto? Sono mama NHK no osi eo hatensase Ginkou no kaisets Kara si he no Hakkou ni made Kogitske te shimatta As flipao eh Codomo no koro ni Yume mita koto ga arrunda Ah? Nani tenda T'di yo ka Soろ soro o kaen jani kile Kaisite kudasai Obliga Ufff Ich مت Ufff tan tan estúpida pero la pregunta correcta es tranquilo hermano por favor bajarle un poco a tu intensidad un poquito de suspense no vale para darle un poquito de un momento conozco esa voz chau oigo como digo señor porque se está rascando ahí no creo que no no mames si es cierto pues oye vuestros vuestros deseos son órdenes para mi hasta no es que no se anda con mamadas ok quizás tengas un punto su puta madre Su puta madre A ver, explícame, güey Vamos, metientas, metientas, pero no Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes?